Oda a nuestro país de huevos. Patria querida, has visto nacer a huevos y huevas que entregan su cascarón por forjar una nación. No importa que todos vengamos de familias diferentes, que todos los huevos unidos somos uno solo. ¡Arriba los huevos y las huevas! Patria querida, ten confianza que los huevos te defenderán siempre que cualquier enemigo se atreva a usurparte. ¡Salud! ¡Salud!